Música Ricardo Melgoza Paulín es el encargado de adiestrar a los cuatro binomios caninos con que cuenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En francés, Gohan, Draco, Magnum y Chispa, la única hembra, son entrenados dos veces por semana para atender cualquier situación que ponga en riesgo a los estudiantes, docentes y trabajadores de la Casa de Hidalgo. Infinidad de cosas, desde terapia porque los perros son muy tranquilos, hay mucha gente que viene y los puede acariciar y es convivencia y eso te da tranquilidad y seguridad, hasta temas de guardia y protección, contra algunos mítines o algunos, qué se podría decir, queriendo tomas lo que antes no se podía solucionar en las universidades. Sin necesidad, es cuestión de violencia y de choque, ahorita con los perros sin necesidad que haya un encuentro directo, han servido infinidad. Tanto dentro como fuera de ciudad universitaria, los canes han logrado la detención de ocho delincuentes, quienes fueron capturados al intentar robar motocicletas y vehículos, y como todo Nicolaita, los binomios han sido partícipes de eventos importantes, como la visita del embajador de Kuwait a la capital michoacana. Los perros que estuvieron haciendo escolta fueron los perros de la universidad, porque no estaban, digamos, aptos los de seguridad. Próximamente queremos meter a lo mejor uno, está el planteamiento de meter algo de búsqueda, por lo que se requiriera, algún perro para búsqueda y algún otro para detección de aromas. ¿Drogas? Pudiera ser drogas, explosivos, lo que ocuparan, ¿no?